¿Qué tal chicos? ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¡Chicos! ¡Miren quién ha venido! ¡Muuu! ¿Quién hace muu? ¡La vaca! ¡Hola vaca! ¿Cómo estás? ¡Muuu! ¡Hola amiguitos! Yo soy la vaca. ¡La vaca lechera! ¡Claro! ¡Es la vaca lechera! La vaca lechera nos da mucha leche, rica y deliciosa, que tomamos en el desayuno. ¿Verdad vaquita? Sí, yo doy rica leche para que ustedes puedan tomar. ¡Claro! La vaquita nos da muchas cosas más. Pero vaquita, ¿qué te parece si primero cantamos una canción? ¡Oh! ¡Qué bueno! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Ay, tolón, tolón! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón, 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 tolón! Un censo lo he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, cuando buscas con su robo. ¡Tolón, tolón, 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 tolón! Paquita lechera, nos encanta que nos desleche porque a mi me gusta tomar mucha leche. Chicos, ¿a ustedes también? Espero que sí. Paquita, pero nos estabas contando que además también nos das otras cosas más, ¿verdad? Sí, es cierto eso. Paquita, por favor, ¿podrías contarnos qué más nos brindas? Con mucho gusto. Hoy vamos a conocer los derivados de los animales. Entonces, empezaremos entonces con la vaca. Paquita, a ver, cuéntanos. Yo doy leche sabrosa para que puedan tomar rico desayuno. También carne para que puedan tener mucha proteína. También yogur, que es muy delicioso en la lonchera. También mantequilla, que lo pueden untar al pan. Y también delicioso queso. ¡Genial, vaca! ¡Guau! ¿Cuántos derivados nos da la vaca? De todos los derivados, nosotros nos beneficiamos. Nos alimentamos muy bien, de manera nutritiva. Gracias, vaquita. Hoy nos enseñaste los derivados tuyos. Los derivados de la vaca. Así es, amiguitos. Espero que hayan aprendido. Sí. Y prometan comer todos sus alimentos. ¿Sí? ¡Muuu! ¡Chao, vaquita! ¡Chao! Chicos, hay que decirle a Chavo a la vaquita. Adiós, amiguitos. Adiós. Y se fue. Chicos, aparte, ya recordé. Aparte de la vaquita, les dije que había más animales que nos dan muchos, muchos beneficios. Vamos a conocer ahora los derivados de... ¡Tatatán! ¿Quién es? Es la gallina Turuleka. ¡Hola, Turuleka! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días, Miss Marta! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Turuleka! Estoy muy contenta de que hayas venido. ¿Qué te parece si cantamos una canción? Y así aprendemos más. ¡Claro que sí! Es bueno aprender. ¡Excelente! ¡Vamos! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el gorral La gallina Turuleka Es un caso simular La gallina Turuleka Está loca de verdad La gallina Turuleka Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina Turuleka Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina Turuleka Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde estás la gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¡Me encanta cantar tu canción, gallinita Turuleka! Entonces, ¿se acuerdan, chicos? ¿Qué pasaba? En la canción, nuestra gallinita Turuleka ¿Qué ponía? ¡Huevos! ¿Verdad? ¡Sí! Turuleka, por favor, ¿podrías decirnos ¿Cuáles son los otros derivados que tú nos brindas? A ver, vamos a ver Además del huevo, yo doy mi carne Sabrosa para tu comida Y también plumas Para hacer plumeros Y también rellenar almohadas ¡Excelente! ¡Ay, Turuleka tan buena! Tú nos brindas tus derivados ¡Ahí están! Gracias, gracias por todo, gallinita Turuleka Chicos, ¿ya ven la gallina Turuleka? Todas las gallinas nos brindan sus derivados ¿Sí? Entonces, ya conocimos dos animalitos Y todos los beneficios que nos brindan ¿Qué te parece si conocemos uno más? ¿Sí? ¡Ah! ¿Quién viene? ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Ah! ¿Quién viene? ¡Oink, oink! ¿Quién hace oink, oink? Pues el cerdito ¡Ah! ¡Miren! Amigo cerdito Cuidado que caes Ven, ven pronto ¡Buenos días, Miss Marta! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Ay, amigo cerdito! Tú también Nos brindas beneficios ¿Nos das derivados de ti? Sí Y les encantará conocerlo Lo doy con mucho amor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos des con tanto amor! ¿Podrías, por favor, explicarnos ¿Cuáles son tus derivados? ¡Claro que sí! ¡Atentos! ¡Veamos! Mis derivados son mi carne También Delicioso chorizo Y manteca ¡Sí! Esos son Los derivados que yo doy ¿Te gusta comerlo, amiguito? Gracias por darnos tus derivados, Chanchito ¡Ay! Los chicos también están muy contentos Porque es deliciosa tu carne Es deliciosa todo lo que nos brindas Gracias, Chanchito Recuerden siempre comer sano ¡Adiós, amiguitos! ¡Se fue! Repasemos ahora Hoy hemos visto los derivados de los animales ¿De qué animales? De la vaca De la gallina Y del chancho ¿Verdad? ¡Sí! Ahora Vas a observar el video Y conmigo vas a desarrollar el ejercicio Tienes que recordar Qué derivados le corresponde a cada animal Sé que lo harás bien ¡Vamos! Observa Aquí tenemos a la vaca Vamos a ver cuáles son sus derivados ¿Está bien? Observa Ahí está la carne ¿Será un derivado De la vaca? Sí Se queda Luego Tenemos al huevo ¿Será un derivado de la vaca? No Por eso se va A continuación Tenemos Un delicioso vaso de leche ¿Será un derivado de la vaca? Sí Por eso se queda Luego Observa Tenemos delicioso queso ¿Será un derivado de la vaca? Sí Se queda Observa ahora Hay plumas ¿Será un derivado de la vaca? No Se va Y aquí tenemos Un trozo De mantequilla ¿Será un derivado de la vaca? Sí Por eso se queda Estos son los derivados De la linda vaquita Muy bien Ahora Veamos A nuestra amiga La gallina A ver Observemos Todos los alimentos Hay huevo Yogur Plumas Y carne Veamos Primero ¿El huevo es un derivado de la gallina? Sí Por eso se queda Tenemos Un recipiente lleno de yogur ¿Será un derivado de la gallina? No Por eso se va Luego Tenemos plumas ¿Será un derivado de la gallina? Sí Por eso se queda Y por último Tenemos Carne Carne ¿Será un derivado de la gallina? Sí Muy bien Por eso se queda Excelente Ahora vamos A ver Al chanchito Y observamos Los alimentos A ver Tengo carne Manteca Chorizo Y plumas ¿La carne ¿Será un derivado Del chancho? Sí Por eso se queda La manteca ¿Será un derivado del chancho? Sí Por eso se queda El chorizo ¿Será un derivado del chancho? Claro Por eso se queda Y por último Tenemos a las plumas ¿Será un derivado del chancho? No Por eso se va Hoy aprendiste Entonces Los derivados De los animales Los animales Nos brindan beneficios Ya lo sabes Ahora Desarrolla Las hojitas Que te he dejado Y aprende Cada día más En realidad Es muy emocionante Saber que cada día Aprendes Cosas Nuevas Sí Me alegro mucho Y espero Que a ti también Te guste aprender Día a día más Cuídate mucho Y nos vemos mañana Chau